La próxima semana concluye su misión en Nicaragua, el embajador de España, León de la Torre, después de tres años de servicio diplomático, atendiendo un campo vasto que cubre las relaciones entre ambos estados y pueblos, en la política, en la cooperación, en la inversión privada y también en la cultura. León de la Torre ha sido el presidente honorario del Festival Internacional de Poesía de Granada y a lo largo de estos años ha sido muy común verlo apoyando la obra de los artistas y creadores nicaragüenses. Pero este viernes, en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, el embajador de la Torre presentó su propia obra literaria, como los diplomáticos del siglo XIX, que al concluir sus misiones escribían y relataban sus impresiones sobre Nicaragua. León de la Torre ha escrito un libro en forma de novela que se titula Yo, William Walker. Según el escritor Sergio Ramírez, se trata de una novela nicaragüense hecha con nuestra propia argamasa y que es al mismo tiempo una novela para la literatura de nuestra lengua. León de la Torre ha puesto el espejo frente a nuestros rostros, dice Sergio Ramírez, y descubrimos que tras de nosotros asoma siempre el de William Walker. Nos acompaña esta noche el embajador y ahora novelista León de la Torre. Buenas noches León. Buenas noches. ¿Por qué una novela sobre William Walker? Tenías en mente ese propósito cuando viniste a Nicaragua a mediados del 2011? Sí, justo a mediados del 2011. No, no lo tenía previsto. Esto ha sido una idea que surgió pues de mis muchos viajes a Granada, de mi interés por la historia de Nicaragua, de mi curiosidad, y fue surgiendo la posibilidad de escribir algo sobre la historia de Nicaragua y este personaje desde luego me fascinó. ¿Por qué te sedujo a un Walker? Bueno, porque yo creo que lo que se suele saber de él es lo muy básico, ¿no? Pues su trabajo, su presencia aquí como filibustero, que llegó a ser presidente, su crueldad, su ambición, pero no su personalidad, porque yo creo que se trata de alguien que en su época pues era muy culto, que supo aprovechar las debilidades de los demás a su favor, fue hábil y fue un avanzado en su tiempo en algunos aspectos, como por ejemplo en valorar la importancia de los medios de comunicación. Ahora esta novela está contada en primera persona, lo cual supone que el autor León de la Torre se metió en la psiquis de William Walker. ¿Cómo es William Walker para vos? ¿Cómo haces para hablar como William Walker? Bueno, he leído mucho sobre William Walker, desde luego también la obra casi clínica de Alejandro Bolaños y otras muchas... El predestinado de los ojos grises. El predestinado de los ojos grises, efectivamente, que hace casi pues un análisis pues como médico que era de la personalidad de Walker, pero yo he construido una figura novelesca realmente, ¿no?, basada en los hechos históricos, pero también dejándome la libertad de añadir y quitar lo que quería para crear un personaje que yo pretendo sea interesante para el lector, que sea complejo, que también tenga, por supuesto, sus contradicciones internas, una evolución, muchos defectos, por supuesto, huraño, desconfiado de todos, traicionero, incapaz de reconocer ningún error por su parte, ¿no? Es alguien muy soberbio, culto, desde luego, fue no solamente médico y abogado, sino también periodista y despreció prácticamente a todo el mundo que se le cruzó en su vida, ¿no?, pero también es un personaje interesante. Ahora, William Walker escribió su propia versión de su paso por Nicaragua en ese libro que se llama La guerra en Nicaragua. ¿En qué se diferencia ese William Walker que dice esto fue lo que yo hice en Nicaragua de el William Walker de tu novela? Bueno, la obra que escribió William Walker efectivamente está escrita en tercera persona. Él habla del general Walker, se toma esa distancia como hacía Julio César en la guerra de las Galias, ¿no? Habla de alguien con ese respeto reverencial que en realidad se lo está atribuyendo a sí mismo e intenta explicar su primera campaña en Nicaragua. Esta es como una segunda versión en la que William Walker ya habla en primera persona, ya desde el más allá, con lo cual tiene una perspectiva histórica también hasta hoy, e intenta explicar toda su vida, justificar todas las campañas, por supuesto desautorizar a los que la han criticado posteriormente, incluso enfrentarse a versiones que han cuestionado su primer libro, un poco como la segunda parte del Quijote, ¿no?, para desautorizar el Quijote de Avellaneda. Pero es una forma que me da mucha libertad, ¿no?, de primera persona y desde el más allá sin tener ningún tipo de sujeción al tiempo, ¿no? Y eso pues me ha permitido construir el personaje con más detalle. ¿Cómo ve este William Walker a los nicaragüenses? Me imagino que con quienes más interacción tuvo fue con los granadinos. ¿Y cómo lo ven ellos a él? Bueno, yo creo que cuando lo contrataron a través de Byron Cole, en realidad fue Byron Cole el contratado que luego subcontrató a William Walker, los liberales, Castellón, pues nunca supieron lo que estaban haciendo probablemente. No estaban haciendo nada especial porque también en el bando legitimista se estaban buscando mercenarios para defender su causa en la guerra entre ambas ciudades, sobre todo entre León y Granada. Pero yo creo que le veían como un aventurero y cuando empezó a tener éxito en las batallas, que eso también tiene una explicación a veces racional, pues efectivamente algunas personas empezaron a creer que era alguien destinado, ¿no? Sobre todo entre las personas menos instruidas, pues surgieron leyendas que pues que se le atribuía efectivamente un poder supranatural. Él ganó algunas batallas efectivamente sin prácticamente bajas por su lado, sobre todo porque el ejército tanto de los liberales como de los legitimistas de la Nicaragua de entonces era pura leva, eran obligados, eran arrastrados en cadenas hasta el campo de batalla, los oficiales con látigos para luego ser soltados para que se enfrentaran al enemigo. Claro, en cuanto comprobaban la superioridad de las armas de los filibusteros y su arrojo, porque ellos sí que tenían claro a qué iban, querían tierras y estaba ya todo repartido prácticamente, pues el resultado de las batallas se daba muy rápidamente, ¿no? El proyecto del canal interoceánico del siglo XIX y toda la historia de la Compañía del Tránsito está en el trasfondo también de esta aventura anexionista de Walker. ¿Qué diría tu William Walker, ese que vos decís, Joe William Walker, hoy del proyecto de Wang Yin y el presidente Ortega? Bueno, quizás él, con la perspectiva histórica que se tiene, supongo, hablando del más allá, lo entendería, porque al fin y al cabo el canal siempre ha sido una ambición de las potencias del momento histórico, ¿no? En el momento suyo, pues el Reino Unido que controlaba la Mosquitia, que era prácticamente un protectorado británico, y Estados Unidos, que era la potencia emergente, se disputaba en el canal. Hoy en día China, que es la potencia emergente, pues muestra interés, supuestamente, por grandes proyectos y oportunidades, y desde luego el canal sobre el papel puede serlo. O sea, que yo creo que él, con una visión de estadista o de militar, lo entendería así. Por supuesto, en 1860 nadie pudo imaginarse que China, que entonces estaba encerrada sobre sí misma desde hacía siglos, pudiera prender o interesarse por ningún proyecto más allá de la muralla china, ¿no? Pero desde el más allá yo creo que lo entendería así. ¿Qué dice la carátula de tu libro? Hay dos figuras que están sostenidas como títeres, hay uno que presumo que, no sé si es un militar, si es Walker, hay otro que no sé si representa algún nicaragüense, pero ¿hay algún mensaje en esa carátula? Sí, es una representación de una caricatura que se describe en la novela, que es inventada, o sea, que no creo que exista. Es William Walker sujetando, por ejemplo, al presidente Castellón, o a quien quieras considerar que fue su títere, porque realmente él, hasta que asumió la presidencia, pues realmente ya estaba controlando el país con anterioridad, pero él a su vez no se dio cuenta hasta mucho más tarde que en realidad también no era tan autónomo como él creía, ¿no? Si era un títere en manos de otros intereses superiores, ya sea entre las potencias que se disputaban el tránsito, Estados Unidos, que titubeaba a veces en la postura hacia William Walker, y también, sobre todo, la cruenta batalla que hubo en Wall Street entre los grupos de Vanderbilt, Morgan y otros, ¿no? Por el control de ese flujo migratorio que les hizo inmensamente ricos. Ahora, en esta novela de William Walker, ¿hay alguna metáfora que tú quieres presentar sobre la historia de Nicaragua? Dice Sergio Ramírez en su prólogo que esta novela es como un espejo para que nos veamos y que cuando vemos en el espejo por ahí está William Walker entre nosotros. Bueno, eso lo ha dicho Sergio Ramírez, efectivamente. Yo he querido describir la historia de Nicaragua que me parece muy dura, ¿no? La historia del siglo XIX, lo que supuso la presencia de William Walker, la guerra nacional, la unión de toda Centroamérica para expulsarle. Nicaragua estuvo a punto de desaparecer realmente como nación en aquella época. Prácticamente era una opción muy viable en ese momento, la desaparición, quiero decir, de Nicaragua. Y William Walker estaba convencido, tenía una obsesión por Nicaragua y por eso intentó volver una y otra vez. Una vez se hundieron los barcos, otra vez fue detenido por la Armada Británica y otra vez llegó a Honduras, donde al final encontró la muerte, pero siempre la obsesión era Nicaragua. Él creía que la podía dominar, estaba convencido de que la población era reducida, él podía introducir la esclavitud, podía controlar el país con una minoría blanca, sobre todo de colonos norteamericanos con mano de obra esclava y pensaba que los indígenas pues tendrían una presencia marginal. Yo creo que él en algún momento dado intentó ganarse el apoyo de la población indígena, que no había visto tampoco mejorar sus condiciones de vida en los 30 años de la República. Y detrás de esa figura de poder megalómana con pretensiones, digamos, de afirmarse en Nicaragua, ¿cómo es William Walker como ser humano? Las relaciones con otras personas, siempre se ha hablado de que William Walker tenía una relación, bueno, por un lado con su madre, por otro lado con una novia que tuvo en Estados Unidos, pero en tu novela se habla también de relaciones amorosas con damas granadinas. Bueno, yo efectivamente es una novela y por tanto yo por supuesto mantengo la versión general de que era una persona muy fría y distante, un huraño desconfiado de todos, sobre todo de las mujeres, probablemente no tenía un especial interés por las mujeres, su sexualidad no está claramente definida, pero él tiene algún encuentro amoroso efectivamente y existe la posibilidad incluso de que hubiese tenido, de que haya tenido un hijo con una granadina, algo que también en la novela se desliza. Me imagino que son las cosas que los lectores van a empezar a tratar de desentrañar la realidad ahora a través de tu novela y la gente tendrá que descubrir qué es lo que ocurrió en la historia y qué es ahora parte de la ficción. Claro, en el proceso de construcción de esta novela he tenido varias fases, la primera ha sido una construcción del relato histórico y luego una deconstrucción para aliviar el relato novelesco, para quitarle tantos datos y tantos nombres. Los dos han sido un trabajo intensivo, pero yo creo que he encontrado un equilibrio entre un relato pegado a la realidad histórica, pero también novelado y que espero que aprecie el lector. Y esta también es una novela sobre Granada. Y también es una novela sobre Granada y describo la ciudad, también describo León, por supuesto, pero aprovecho para hacer una descripción de Nicaragua, de su sociedad, un poco en la línea que hizo Squire, cuando también en su misión en Nicaragua hace 150 años hizo un libro maravilloso. Yo solamente hago unas pinceladas de la sociedad entonces para encuadrar bien la novela. Tu gestión como diplomático en estos tres años en Nicaragua ha sido muy conocida en el ámbito de la cooperación, de la cultura, de la promoción de la inversión privada. ¿Qué te deja Nicaragua a ti después de haber servido a tu país en Nicaragua estos años? Bueno, han sido años muy intensos. Yo los he disfrutado muchísimo precisamente porque se han podido hacer muchas cosas, hemos podido mantener una cooperación muy importante con muchos proyectos, tanto los ya entregados en estos tres años que he estado yo, como los que todavía están por definirse incluso. Hemos mejorado nuestras relaciones comerciales, ha aumentado bastante el comercio bilateral, hemos conseguido atraer inversión de pequeñas y medianas empresas. Yo creo que ahí hay todavía un potencial importante también por el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Y en el ámbito cultural, desde luego, creo que hay un campo extraordinario porque Nicaragua tiene una riqueza cultural que supera lo que le correspondería por tamaño y por población. Es realmente un país que es muy estimulante en muchas facetas artísticas y para mí ha sido un placer colaborar en estrechar esos vínculos entre nuestros países. En el campo político, en las relaciones de Estado, veniste en la víspera de una elección, te vas después de cambios constitucionales importantes que se llevaron a cabo en Nicaragua. Bueno, también hay cambios que están ocurriendo en tu propio país. También, también. Hemos tenido un cambio histórico muy importante. Sí, llegué justo antes de las elecciones del 11, vino el príncipe a la toma de posesión. Hemos tenido unas relaciones políticas muy cordiales y fluidas, como corresponde a dos países que tienen una relación que está por encima de los vaivenes políticos de uno u otro lado. La novela Joe William Walker, pueden ya adquirirla los nicaragüenses, ya está a la venta en librería. Sí, está en el Centro Nicaragüense de Escritores desde hoy y a partir del lunes en Ispamer y Literato. Gracias al embajador León de la Torre, le deseamos suerte en sus próximas gestiones diplomáticas. En Nicaragua, pues además de este legado diplomático, nos queda ahora esta novela Joe William Walker. ¡Gracias!